Es bien difícil, es bien difícil tomar medidas para mantener el agua cuando la familia es grande, ¿no? Juan Carlos Alor vive junto a su familia. En su casa en total son nueve personas, además de sus mascotas. No hemos sentido tan fuerte la falta de agua porque como Magdalena está en una zona prácticamente baja. La realidad es distinta en otros distritos, pero existe un riesgo de racionamiento de agua potable en Lima Metropolitana ante la crisis hídrica que enfrenta el país. En la capital el recurso lo garantizan básicamente 22 lagunas del sistema hídrico marca Pomacocha-Mantaro. Una de ellas es Huascacocha, donde ahora es fácil transitar dentro de lo que antes era el borde de la laguna, como mostró Punto Final, pues está al 70% de su nivel normal. Desde la Autoridad Nacional del Agua han tomado acciones. En reuniones constantes con diferentes actores de la cuenca, como CEDAPAL, como ENEL, como la Junta de Usuarios, ha permitido que se pueda establecer un plan de aprovechamiento de disfrazía hídrica. El abastecimiento de agua con fines poblacionales está garantizado. Un plan que incluye optimización y sensibilización a la población, pero que tiene como eje precipitaciones que iniciarían en el último trimestre del año. Sí, es cierto, van a ser precipitaciones bajo los valores normales, pero que va a haber una cantidad de agua que va a abastecer a esta zona. Lluvias que recargarían las lagunas, de acuerdo a este pronóstico. Y es que debido al cambio climático y al fenómeno del niño, no ha llovido en las partes más altas, por lo que los sistemas hídricos al momento no han reunido la cantidad esperada. Si no llueve en la cuenca alta, el agua superficial que se almacena en las lagunas no se recupera. Este proceso se ha visto alterado por el calor irregular que estamos experimentando. En Puno, la situación del lago Titicaca continúa agravándose, lo que dificulta el traslado de turistas. El lago Titicaca ha disminuido su volumen de almacenamiento aproximadamente de un metro sesenta, de lo que teníamos normalmente. En tanto, Huaraz también presenta dificultades. Imágenes del Callejón de Huaylas evidencian la disminución de los ríos. En este escenario, cuidar el agua y tomar conciencia debe ser una prioridad.